Con el fin de celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, integrantes de diferentes gremios de la provincia de San Martín, realizaron una marcha por diferentes calles de la ciudad de Trapoto, exigiendo igualdad y respeto. Cadela Cataleya, integrante del movimiento, se mostró muy emocionada por el apoyo que tuvo la marcha. Ya de género, pero de nuestros derechos también. ¿Qué significa para ustedes esta marcha? Uy, algo... un éxito total, porque realmente todos tenemos el derecho de igualdad ante todos. Todos sentimos, hola, todos sentimos, valoramos las cosas, aunque otros no acepten eso, pero igual acá todos estamos en la marcha para ver todos sus derechos. ¿Qué le dirías a la población Tarapotina? Apoyar, bueno, en este caso, apoyamos a todos. Acá estamos de Yurimaguas, Picota, y mucha gente más ha venido a vernos acá, la prensa, de todos sitios. Y queremos que la gente nos apoye, nos incentive con su mente, sin el odio, con el buen humor, con la amistad, con el cariño que justamente tenemos los demás. Asimismo, Greta, integrante del grupo LGTBI, dijo que la marcha es la única manera de hacerse escuchar y respetar. Bueno, pero esto es un honor que todos nos acompañen en este gran evento. Yo vengo a representar a la mujer trans, pero feliz de acompañar en esta marcha. ¿Qué significa para ustedes esta marcha? Significa mucha realidad. Más que todo ganas el respeto de la gente, ganas todo el respeto de todo. ¿Qué le pedirías en todo caso a la población? Por su parte, la regidora y alcaldesa encargada del municipio Moralino mostró su apoyo a esta organización. Hoy estamos apoyando la marcha del Orgullo Gay. Nosotros muy felices de estar acá. Felicitarles más bien a los chicos que están muy bien organizados. Hemos estado desde las 2 de la tarde ahí en el parque y seguimos acá, ya que todos tenemos los mismos derechos. ¿Cómo ve la marcha en todo caso y qué le dirías a la población sanmartinense? Bueno, la marcha está magnífica, está muy bien organizada. La población sanmartinense de lo que yo he observado es que dan su respaldo, ¿no? Como en algunos también cuando hay algún tipo de ignorancia, ¿no? Pero desde el momento que hemos salido hasta ahorita han dado todo su respaldo y estamos acá. William Pinchey Suiza, también integrante del colectivo LGTBI, señaló que tiene sentimientos encontrados debido a que participa de esta marcha, recordando los momentos más tristes de su vida, donde vio que sus compañeros gays eran matados por los terroristas. Bueno, agradecer mayormente un día tan especial, hoy 28 de junio, un día orgullosamente de ser lo que yo soy. ¿Cómo ves la marcha? Excelente, gracias al público de San Martín, de Tarapoto, que hicieron acto de presencia para esta dicha actividad. ¿Has sentido el respaldo en todo caso de algunas instituciones? Sí, excelentemente, no hay nada que deudar. El respaldo único de nuestra comunidad de San Martín, en Tarapoto. ¿Qué significa ustedes salir a marchar y pedir el respeto que ustedes se merecen? Bueno, que nos respeten y estamos igual como cualquier persona, que nos respeten. ¿Cuánto tiempo vienen luchando ustedes para esta igualdad? Bueno, yo como persona tengo 18 años de activista y seguimos luchando hasta ahorita no hay una respuesta exacta. ¿Cuáles son los recuerdos más críticos de que te ha tocado vivir? En los tiempos del terrorismo, cuando mataban a otras compañeras de la comunidad. ¿En ese momento qué pensaste tú? Pensaba también ir como ellos, morir como ellos también. ¿Cuántas personas? Pero ahora estoy orgulloso de estar vivo ahora, en estos momentos. ¿Cuántas personas que has conocido de tu misma opción? Muchos, muchos. No puedo decir de verdad, pero muchos. ¿Han fallecido? ¿Lo recuerdas? Sí, así lo tengo recuerdo en el corazón. ¿Qué le dirías a las autoridades en esta oportunidad? En esta autoridad pedirías a las autoridades que pongan un respaldo más para nuestra comunidad LGTBI. Finalmente, la marcha de sensibilización culminó con una vuelta por la Plaza Mayor de Tarapoto. ¡No! ¿Cómo le dirías a los recuerdos? Como el caballo del trinco, el arco iris, el arco iris, el arco iris, porque esta es la marcha del orgullo.